Estoy enfermo, solo y triste, abandonado El pelo blanco por las penas que he pasado Siento mi mano temblorosa al escribirte Mi última carta para decirte que Que no hay rencor dentro de mi alma ni un reproche Fue mi destino el que enlutó la negra noche Quiero que sepas que te quise hasta la muerte Pero mi suerte de tu amor me separó Quiero que sepas al mirar mi última carta Que hasta en los últimos momentos me haces falta Que veo tu imagen acercarse lentamente Y dulcemente oigo tu voz Abro los brazos porque creo que has regresado Y solo encuentro al Redentor crucificado Y no hay mentir en el sentir de un moribundo Que en este mundo te dice adiós Abro los brazos porque creo que has regresado Y solo encuentro al Redentor crucificado Y no hay mentir en el sentir de un moribundo Que en este mundo te dice adiós Y solo encuentro al Redentor crucificado